No nos olvides de él, con tantos de las dos manos, por de su abanidad. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria, que lleva a los dos. Tú eres rey. A ver con su amada, con sus perfeitas, con la victoria, que lleva a los dos. A ver con su amada, con sus perfeitas, con su amada, con sus perfeitas, con el cante de la victoria. A ver con su amada, con sus perfeitas, con su amada, con su perfeitas, con su amada, con su amada y con su amada. Amén. 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 Rey de justicia, Rey de vida, Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de vida. Rey de salvación, Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Rey de justicia, Rey de verdad, Rey de salvación, Rey de salvación. Establece, Señor. Establece tu reino en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestros corazones. Asienta tu trono en nuestros corazones. Asienta tu trono en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestras vidas. Asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestras vidas. Asienta tu trono en nuestras vidas. Asienta tu trono. Asienta tu trono en nuestras vidas. 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 En tu aventación por siempre, lléname al lugar donde tú estás, yo quiero estar donde tú estás, yo quiero estar contigo, odiado en tu presencia, odiado de tu pieza, odiado de tu gloria. En tu presencia estoy siempre.